Nosotros, como habíamos anunciado, el director provincial de salud, Luis Rosario Socias. Luisito para los amigos. Buenos días, Luisito. ¿Cómo tú estás? Señores, estamos en influenza. Sí, sí, sí hay un problema con eso. Aparte del COVID, en noviembre aparece regularmente, llega el virus de la influenza, que es una gripe también, poco parecida al COVID, pero menos severa, donde el paciente tiene muchos problemas de tos, muchos problemas en la garganta, su fiebrecita, su dorcito de cabeza. Muy fuerte también. Sí, estamos vacunando contra la influenza grupos específicos, que son los adultos mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, paciente con un problema grande de diabetes, hipertensión, los niños de 6 a 23 meses en adelante, las mujeres embarazadas y todo el personal de salud. Tenemos que vacunar cerca de 450 mil personas a nivel nacional. Y en todos los hospitales de nuestra provincia tenemos vacuna de influenza. Hospital San Vicente de Paúl, Hospital de Senoví, de Pimentel, de Las Cuaranas, Villarriba, Arenoso, otros. Vaya, visite su hospital municipal y entonces allá usted se vacunará contra la influenza. Dos preguntas. Si hay pacientes que no pueden accesar al hospital, que no pueden ir con condiciones físicas. Tienen que ir al hospital. Otra cosa, otra pregunta. ¿Se le puede administrar también la vacuna del COVID? Ambas. Claro que sí, no hay ningún tipo de problema. Inclusive la vacuna del COVID, recuerden que es una vacuna de influenza mejorada porque es un virus gripal también. Entonces eso viene en una cadena, viene mejorándose de acuerdo a las cepas que vengan apareciendo cada día. Por eso exhortamos a la población a que si usted se puso dos vacunas Sinovac y tiene esas dos dosis solamente, vaya a ponerse su refuerzo porque tenemos cepas nuevas de COVID muy fuertes como la cepa Delta, la cepa MOL, la cepa británica, que la vacuna Sinovac no es lo suficiente para su organismo para defenderlo contra estas cepas de COVID. Tenemos vacunas en todos los puntos de vacunación. Tenemos vacunas también en las escuelas. Los padres autoricen que los niños se pongan la vacuna en las escuelas a los mayores de 12 años. Estamos visitando las escuelas y hemos encontrado mucha resistencia en los niños que dicen que sus padres no les permiten vacunarse. Esto es un esfuerzo de todos, de todos y la población entera para salir del COVID debe vacunarse y no tanto para salir del COVID, para que el COVID no lo mate porque el COVID llegó para quedarse. El COVID es una gripe, vamos a tener COVID todo el tiempo, pero si su cuerpo está protegido ante la enfermedad, el COVID le va a dar de una manera leve y usted va a salir de manera feliz de ese virus gripal que lo ataque. Con relación al COVID, ¿cómo andan los asuntos? Mira, aquí en esta provincia estamos extremadamente bien, cerca de 20 a 22 personas solamente en sala, 14 personas en cuidados intensivos, 3 personas solamente utilizando ventiladores y de esas 30 y pico de personas tenemos 15 que no corresponden a esta provincia, o sea que la cosa está bien. Tenemos mucho COVID, pero cuando el COVID le da a una persona que está vacunada, el COVID le da leve y el COVID, la mayoría de personas que tenemos en cuidado intensivo son personas que no se han vacunado, el COVID le da fuerte al que no se ha vacunado. Por eso exhortamos a que sigamos el proceso de vacunación, que hay vacunas para todos y no tengamos que llegar al nivel de darle medicamentos de alto costo, que salud pública, atención, lo tiene totalmente gratis. Una dosis de Regenco que cuesta aproximadamente 80, 90 mil pesos, nosotros la tenemos gratis. El Rendecivil que cuesta de 10 a 15 mil pesos, también lo tenemos gratis. Y el Tuxilisumab que cuesta una dosis cerca de 120 mil pesos, también salud pública se le entrega a través de alto costo, totalmente gratis, porque los seguros no cubren nada de eso, solamente solicítelo, pídale a su centro clínico donde usted esté, todos sus datos, vaya al centro de Guisa, llene su formulario de alto costo y nosotros le entregamos su medicamento para que pueda salir de manera feliz de este COVID. Y recuerden que para usted necesitar un medicamento de esos tan costosos, usted solamente tiene que estar sin vacunar. Una persona vacunada es muy difícil que necesite un medicamento tan costoso. Bien, una pregunta, Luisito, para aquella gente que, bueno, tiene su criterio sobre la vacuna, que no se la quiere poner. Bueno, el que no quiera vacunarse, el que quiere ir al banco, a donde sea, solamente tiene que hacerse una prueba antigénica toda la semana y nosotros la tenemos totalmente gratis en Guisa. Eso era lo que quería preguntar. Vamos a habilitar un local que alquilamos en salud pública al lado del restaurante El Patio, lo vamos a habilitar como centro de pruebas antigénicas a nivel aquí municipal, donde vamos a estar abiertos probablemente hasta las 6 de la tarde para que usted tenga un acceso más cómodo y pueda dirigirse allá a las personas que no quieran vacunarse, que necesiten su prueba todos los días. ¿En cuántos días sale ese resultado? Una prueba antigénica, el resultado se da al mismo día, pero una prueba PCR que va a Santo Domingo al Laboratorio Nacional, las dos son por la nariz, ¿eh? Pero la PCR que te dan un 100% de efectividad, entonces te dura de dos a tres días en el Laboratorio Nacional porque trabajan para el país entero. Se toman aquí y se llevan a Santo Domingo. Una prueba antigénica te identifica tu nivel de positividad y si tú sales positivo a una antigénica, entonces te hacemos la PCR para confirmar. ¿Entiendes? Ahora, si tú quieres directamente confirmar, te hace solamente la PCR y dura tres días para tener tus resultados, pero para viajar, para entrar al banco, a la escuela, cualquier cosa con una prueba antigénica es suficiente y la vamos a tener todos los días. La tenemos en Huiza, pero la estamos habilitando ya en el otro local para tener hasta las seis de la tarde todos los días. Bien, cómo no. Bueno, pues gracias a Luis Olosario Socias. Ve acá, ¿cuántos apartamentos nuevos que van a ser? Director Provincial de Salud. ¿Cuánto le tocan al colectivo?